Hola, que tal amigos, como están? Bienvenidos a otro video mas de las aventuras de Manuel El Borre Y el dia de hoy señores, regresamos a Pochotitán Amigo Manuel, como la ves? Que bueno que regresamos amigo, vemos que hermoso arco Tiene ya bien pintadito, bien rotulado Y ademas, se esta extendiendo este pueblo hasta aca Hasta los campos de la caña amigo, ya estan vendiendo terrenos Todo esto, esta lotificado amigo Pues aqui andamos amigos, en Pochotitán Y un saludo para todos aquellos que nos pidieron que regresáramos A este hermoso pueblo de Pochotitán Si, aqui a la derecha se va a Aguapán Para Aguapán amigo A la presa de Aguapán, hay mucho, mucho mojarra, tilapia Que sacan comercialmente de ahi Ahi esta su gasolinera Aqui la gente del pueblo Va mucha gente aqui, como que vienen de algun lugar Como que vienen de misa Manuel De misa o de un velorio Pero que se ve muy triste la gente Pues aqui andamos señores con otro video mas De Pochotitán Y vamos a hacer un video diferente Manuel Si, muy diferente este video amigo Porque hay mucha gente en la calle Amigos que radican en Estados Unidos Y son de aqui de Pocho De Pochotitán Comenten aqui Pongan su comentario Denme like Y compartan amigos Y ayudenos a que otros familiares O amigos se suscriban al canal Muchas gracias por todo el apoyo que nos dan Si amigos digan Esa señora que va ahi es mi tia Mi mamá, mi abuela Digan esa casa amarilla es mia Hay muchos tipos de comentarios que pueden hacer Y me meti por aqui amigo Manuel Porque es algo nuevo Es algo nuevo Y voy a irme con cuidado Porque las calles no estan muy buenas Que digamos amigos Si Pero me imagino que aqui ha de vivir alguien Que vive en Estados Unidos Mira esa casa que esta Una casa hermosa con una cochera Para el futuro cuando Piedra ahogada en cemento aqui Esa cochera va a estar Abulosa Y vamos a tener que retornar Rumbo al centro Como siempre lo hemos hecho En todos los pueblos amigos Quise que vieran nomas esta parte Este es el famoso Pocho Titán amigos Famoso de los años 30, 50 Mira aqui a la derecha esta esta callecita Que va a la ciudad Mira ve Porque hoy decidimos venir hasta aca amigos Esto parece una hacienda Parece Aquí al lado derecho De verdad que si Esta el corralon Para que entre la maquinaria Por ahi Así es Cuando gusten amigos Venir a A mezcal Titán O a la tobara O a san blas O al cocodrilario Ajá No se van a arrepentir amigos Esta muy bonito la verdad Y si no pregunten el Barras Y a su esposa Ana Como se la pasaron Se fueron increíblemente impresionados Y como le he dicho yo a mi amigo Manuel Cuando hay tiempo Pues sobra Para llevarlos Pero cuando no hay tiempo señores De todas maneras nos damos el tiempo Y Los llevamos amigo Manuel Y más cuando las hijas dicen Papi Llévanos a una playa Ni modo Así es Si Aquí andamos Miren Esto ya es el centro de Pocho Que chulada es lo chulada Amigues Ahí venden Mira Tostitos Sabrosos Duritos Duritos Con chilitos Sal y limón Como diría Luis Miguel Duritos Duritos Gracias Gracias Unos duritos Bien amigos de Pocho Pues esta es la calle principal En el otro video ya Ya lo han de haber visto Más que esta diferente este video amigo Porque esas camionetas no estaban ahí amigo No Es otro video diferente Si Mira ese coche que esta saliendo no estaba No venía de ahí No Ese camion no estaba ahí Cañero O sea señores Es algo diferente Y por aquí vamos a volar Manuel Mira esta calle Diferente amigo Esta calle no la habíamos pasado En el primer video Nos enfocamos al lado derecho Ahí arriba Y muchos van a decir Ah Por ahí vivo yo Que bueno que bajaron por esa calle Ven esa casa de adobe Que esta ahí van a decir Esa casa era Antiquísima Ahí vivió Emiliano Zapata Así Porque aquí en Pocho Antiguamente amigos No había carros Ni nada Había puros caballos Mulas Burros Para montarse en ellos Así es Ahora no Hay unas casonononas Tipo de California Ahora como esa que está ahí Como esa que están haciendo ahí Y ya está por terminarse Hasta parece dependencia oficial Con esa fachada de piedra Nada más Sí mira esa fachada De laja De piedra de ser la cama ¿No es pintura? No es piedra Oh wey Piedra laja De piedra de ser la cama ¿Y qué más? De piedra la cabecera La mujer que a mí me quiera La mujer que a mí me quiera Me ha de querer Ya de veras Ay Ay Miren amigos Esto es algo diferente Me está gustando mucho este video Necesitan No amigos De lo que nos estábamos perdiendo Ir a esta calle Porque no venimos para acá Y es que en la primera parte Nomás hicimos al lado derecho De la plaza De la entrada Y ahora Sí donde pasó un señor Con un machete Así es Custodiando a las muchachas Y donde vivía el tigre de Alica Ahí está Mira ahí vivía Manuel Lozada Amigo del tigre de Alica De este De Gavino Barrera Del ojo de vidrio Ah ese era Porfirio Cadena Porfirio Cadena Por aquí ya también Y se oye el caballo Taca 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 Le hacía Y se oye unos truenos Y la esta Laminada Le pegaban Tanta Que recuerdos Tengo de eso Cuando mi padre Me ponía el radio De todo lo que daba Era una experiencia Ingona amigo Borre Mira esta casonona Que está aquí Parece Hasta parece hotel Iglesia Bueno Nos ahí vamos señores Parece ser que aquí Ya está tapada la calle Que bueno que veniste por aquí Y esa hogambilia Están sombreada Ahí A ver si hay chance De pasar por aquí No creo amigo Está feo Está feo Ahí está un costal Que pusieron ahí No le doy para atrás Pero en que caso No Borre Está ahí Sí Me voy a regresar Quito el costal No Bien No 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 Ahí hay piedras Y el cárter Sí Mira ya Ya pasó Seguimos amigo Manuel Mira Ahí vamos Esta callecita bonita Sí Donde está aquí el jefe Buenas tardes Que bueno que lo dejaron salir Dice Ya le andaba por salir Sí Ya está enfadado De las telenovelas Amigo Ya se había requemado Como dos o tres Telenovelas Así se hace Manuel Yo así Puras telenovelas Ahí con las viejitas Mira aquí los muchachos Como chatean Mira Sí Sí Si hay señal Aquí si hay señal Amigo No es como allá en la sierra Que no haya veces Sí Hay internet Sí Acá sononas amigo Pocho Luce muchas casononas Amigo Está grande Sí De este lado de la ciudad Sí que está bonito amigo A ver si el sol No entorpece señores Mira ahí están jugando Están vendiendo cositas Esa es la diversión de hoy Vamos a agarrar todo derecho Y luego le damos para acá Para agarrar estas calles Que vamos a cruzar Sí Muy bonito Pocho Déjenme decirle amigos Que en muchos pueblecitos Hay una costumbre Para sacar un dinerito extra De ir a Tepic Y comprar De esos cuadritos O churritos Y prepararlos Y vender bolsitas De esas botanas ¿Se da bueno? Así es He visto varios Saludos a mi amigo Antonio Que es de aquí La otra vez La otra vez que fuimos a De su esposa Antonio de De ahí La otra vez que fuimos A Tonalisco ¿Sabe dónde será Ese camión Misterioso Antonio Alvarado Antonio Alvarado O será Manuel o Antonio A ver Cuando fuimos a A Tonalisco Pues que ahí fue Nos dijeron También hay otro amigo De aquí Pero no recuerdo De hace tiempo Que venimos Y no se ha reportado En los comentarios Y le perdí La brújula Órale Vamos a darle Por acá amigo Porque hace rato Creo que por ahí Entramos Está muy grande Pocho Manuel Muy grande Y está bonito Este pueblo Para vivir aquí Es el último pueblo Con este tipo De urbanización Bien ordenada Hay barrios Nuevos aquí Me gustaría que mandaras Unos saludos Manuel ¿Yo? Ahí te va amigo Con una voz Del locutor De la XCRK ¿Te acuerdas? Sí, Radio Corita O la XCW Radio Capullo Bien Un saludo muy especial Para Juan Torres Para mi amiga A mi amiga Araceli Mesa Y Juan Manuel Méndez Ángel Ocampo Y su familia Saludos Ofelia Márquez Leonor Manzano Juan Manuel Serrano Amelia Velásquez Saludos Juan Manuel Méndez Ochoa Helio Pérez Roberto Crespo Socorro Ramos Josefina Torres Saludos Enrique García George River Saludos Roberto Solís Hermana de Juan Ofelia Y esposo De la colonia 26 de septiembre Ves que si te saludamos Amigo Ahora tú pon en los comentarios Ya escuché los saludos Para tu hermana Saludos Alfredo Rentería Alma Morales Navarro Alberto Elías Cañedo Guillermo Castillo Sergio Caldeana Rosa Mariel Garibay Sánchez Ray Hardy George River Ya lo dije Aurora LF Nomás se pone así Aurora LF Saludos Saludísimo Juan Manuel Méndez Ochoa Saludos A tu papá Mucho Él ve los videos Ah Él ve los videos Me encantan los videos Manuel De nosotros Orale amigo Borre Tonicio Acuña Tonicio Tonicio Acuña De Kimichis Maestro Raúl Estrada El Oso El Oso El Oso El Oso El Oshito Borre Como sigue tu voz De locutora En esta hermosa calle Mira que bonita calle Borre A ver Saludos a Sirenita Nay A Sirenita Saludos A Bernardo Gurrola A Leticia López A Francisco Medina También A Jesús Razón A Rafael Mora Alonso Bueno El Barras A Ana Leiva Esposa del Barras Esposa A Víctor Zambrano Al primo Al primo A Nadia Bueno Hermana A Anari Chuy Bueno Tía del Barras Tía del Barras A Se ve Se ve de Dios Se ve de Dios Se ve de Dios Ajá A Margarita Murillo Tía Se ve de Dios Pariente del Barras Raúl Estrada A Tonicio O Tonicio Dionicio Acuña Acuña Pariente Familia Lugo Morales De la Santa Teresita También A Juan Manuel Serrano A Cande Romero A Beto Verdín Del Refugio Del Refugio Betillo Y a tu esposa Cande Saludotes A Irene Irene Patina 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 Mamá De Delia De Ruiz Ahí está Y vecina De María De Bellavista A Claudia Macías Macedonio Álvarez Macedonio Álvarez Y a Pedro Sandoval Saludos A todos ellos Saludos Saludos Gracias por el apoyo Que siempre nos brindan En sus comentarios Comenten amigos Pocho Está bien grande Manuel Acabo de ver Acá de este lado Si Que chulada Una calle Infinita Acá donde atravesamos La calle Que hermoso Para allá Hay que hacerla Para la izquierda Grandísimo Está Pocho Chulada O sea que Andábamos muy equivocados Eso es todo Miras esta calle No es más clarísimo Está también Y mira Pero como andamos En Zitza Vamos a bajar Por aquí amigo María de Bellavista Yo también me voy A enamorar de ti María de Bellavista Se van a A enojar Las del asilo Manuel Se van a enojar Oye que caro Están dando algo Mucho Oye de veras Parece como que Si lo siembran O lo riegan O lo cuidan Y es nomás De ir al cerro Y robárselos Amigos Borre Que bárbaro Miran esas Resimones Que hay aquí Exageran amigos Aquí ni caso Le hacen a los guamuchiles Amigos Porque Pues eso es pura pólvora Pura vitamina P2 Eh pura Esa Así se llama Esa vitamina Borre Si señor P2 Eso El otro día Me comí un puñito Si No pues me corrieron De la casa Que la fregada Sálgase por favor No lo queremos ver aquí Yo menos mal Que las viejitas No huelen ya Ya no tienen aliento No ya tienen olfato Olfato No me corrieron Ay Manuelito Que ruido Si estás haciendo Suenan Pero no huelen Dicen Que bonitas casas Mira nomás Estoy anonadado No no Aquí está La parte antigua De Pochotitán Fíjate Si Mucha casa antigua En los tejados Mira ahora Si Aquí es La mera mata La mera mata De la antigüedad Y las ciruelas También Aquí hay muchas ciruelas En Pochotitán Si no está La ciruela A mi es la época Que me gusta mucho Probar la ciruela En el jicote Ya hay tempraneras Amigo Vamos Ahora si dile A nuestro amigo Le digo ya Licenciado A Guadalupe Le vamos a ir Dile que Que vamos a ir A hacer un gran video Comiendo ciruelas Y mangos A ver que días Están Que días Está en su casa Pues diario Diario En las tardes En las tardes Sería irnos tempranón Y sacar un buen video Y traernos Unas jabas de mangos ¿Por qué no? ¿Me permite preguntarte algo Amigo Borja? Si señor Mira que paro también ¿Por qué No venimos A este Lado de Pochotitán La otra vez Amigo No, no, no Porque la otra vez Nomás Nos dedicamos A la iglesia La plaza Y a unas cuantas calles Del centro De Pochotitán Pues que chula De campo Tienen aquí Amigo Mira Y ahora Nos estamos dando cuenta Que está grandísimo Mira estas casitas Chaparritas Se quedaron a desnivel Y sabe que barrio Será acá Pongan aquí Señores Mira Es el día antiguo Porque mira las casas Mira estas casas Son de por allá De 1930 Amigo Borja Antes aquí en Pocho Hay una casita Allá Las 500 Y otra Más Retirada Y así Así era antes Amigo Borja Así era antes Yo no vine En aquella época Claro que Porque me fui Para Vallarta Dejé de ir A muchos lugares Y quiero pensar Que ahí está Una Y Para agarrar La pavimentada Que nos lleva A través de nuevo Al centro De Pochotitán Al centro De Pochotitán Mira Calucha Déjame decirte Que aquí No ocupan pintura Con el mismo barro Es un barro Que parece pintura Mira para allá No, no, no No manches Amigos Está grande Este pueblo Está grandísimo Amigos Mira para allá Me atrevo a decirles Que un video No es suficiente No, yo estoy sintiendo Como que vamos Para el panteón O algo así Antonio Alvarado Te mandamos un gran saludo A ti y a tu esposa Melisa Alvarado Melisa Alvarado Ya me acordé ¿Ya te acordaste? Sí, señor Melisa Alvarado Y Antonio Alvarado Que son de aquí Son de Pochotitán Bueno, ellos Ellos se criaron aquí Y él después se fue A leñunar este Ahí vamos Lo que nos estábamos Perdiendo Señores ¿Quién dijo Que no se puede? Ahí está Irán Qué bonita Oye, pues ¿A dónde vamos ya, borre? Ya tenemos Como más de media hora De camino Y no se termina Irán Están esperando la calle Qué puro empedrado Bonito, mira Sí Acá arriba Está la griega Saludos a los jicameros De la colonia Santa Teresita La familia Lugo Morales, borre Saludos a los jicameros ¿Cómo venden jícamas? Sí, mira Sí Saludos también A Elías Cañedo Elías Cañedo También, sí Que vende cañas Allá en San Diego Ah, no No Elías Cañero Se llamaría Elías Que la familia De su esposa Es de Sayulilla De Sayulilla Saludos a todos ellos Miren Una escuelita Ahí está una escuelita Hasta que dimos Con la escuela Miren Digan Yo fui a esa escuela Ahí estudié Está muy grande El barrio Aquí la tierra Es muy roja Amigos Coyo yaya Coyo yaya Coyo yaya Sí, prohibido Acar de blanco Aquí en este pueblo Una canchita Señores De básquetbol Ahí está Más bien De usos múltiples Porque esto Con una higuerona Juegan voleibol Ahí está la recta De voleibol Aquí está señores Ya el límite Ahí está La vuelta Ya para adelante Ya hay muchas piedras Otro jardín de niños Mira Ahí está un jardín de niños Qué chulada señores Qué chulada es lo chulada No sé dónde andamos Pero andamos Ya todos entrados En el teléfono Amigo Ahora En Pocho Ya no juegan al trompo Ni a la resortera Ni a nada Nada amigo Ya aquí en Pocho Amigos Puro celular Pura gente de trabajo Sí Pura gente Que la verdad Se parte El alma Por 300 pesos Sí Diarios Se acabó el empedrado Y qué seguirá Amigo Pura terracería Pura terracería Mira Este cabellito Va a dar una calle Empedrada Amigo Sí Es la que termina Ya la principal Jamás Creí que iba a venir A ver este panorama Aquí Fuera de los límites De Pocho Mira Puros terrenos Que ya están cercados Amigo Sí Mira Ya tienen dueño Ya están Lotificado Qué barrio será aquí Señores Pongan ahí En el comentario Y aquellos que viven Y no conocían aquí Que viven aquí En Estados Unidos Son de aquí De Pocho Pues todo esto Es nuevo Para ustedes A lo mejor Amigos Aunque hemos visto Casas ya antiguas Manu Hemos visto Hemos visto casas de Texas Muy antiguas Pero lo que te digo Me van a dar la razón Mira Había casitas antes Ajá Que la Por ejemplo El Borre Aquella casita Que se ve allá Es la del Borre Y aquella otra Y aquella otra Que se ve allá Del otro extremo Es la de Manuel Así era aquí Así era antes Que bueno que les dices Borre Y había una que otra casita Así de adobe O antigua De las que hemos visto Que así se las gastaban Amigos Porque ahora ya aquí Hay de todo Hasta juegos infantiles Con parquecitos Y toda la Cosa Mira Mira Hoy Hoy nomás Va a haber carnitas Va a haber carnitas De perro Ah ese perro Yo pensé que era un puerco No es un perrito Que lo estaban ejecutando Y le pegaron Porque mordió un tenis O un zapato Porque hay perritos Borre Que te dejan sin tenis Todos mordidos Ya cuando los ves Dices Mira Abarrotes Abarrotes El rincón Ahí está Mira yo sabía Que esta calle Entroncaba Ahí hasta la cancha De pocho De aquel lado Ahí la cancha De fútbol Pero como se han de poner Todo rojo Aquí salías corriendo Amigo Cuando yo vine a jugar Fútbol Aquí O te dejabas ganar O O volaban pelos Así era la situación Aquí amigo Dice que no eran civilizados No Aquí era una aduana Muy peligrosa Para Pues yo tenía Siete años de edad Y escuchaba A mi papá Que decía Que decía Me dijo Don Roberto Que era así Sirvió el baile En Pochotita Que ahora sí Hubo cuatro muertos Dice Apuñaleados Dice Sí Tienen la fama Pero nomás quedó la fama De pura fama Ahora ya todo es civilizado Es otra Otra generación Yo conozco profesionistas Que son de aquí Doctores De todo Ingenieros Abogados De todo Eso es todo Entonces me da gusto Porque Es gente que se Se quiso superar Para agarrar buenos trabajos Ya estudiaron Así es Pero si nos vamos De qué lado Que yo creo que va a ser En otro video Ajá Pues allá está la cancha Y hay más casas Y vamos a ir a hacer En otro video Porque Está muy largo Ya Pochotitan Grandísimo Pochotitan ¿Saben qué significa En este Lengua al agua El Pochotitan Amigos Tierra de Pochote Amigo Tierra de Pochote Pochote Gitán Gitán es tierra Y poche Pochote ¿Qué son pochote? Unas bolas Así Que se secan Y borra Y dan mucho algodón Es el pochote Muy bien Pochote Digo que Ya Ya llevamos Un video Largo Bueno Para que todos Se deleiten Sí Ya nomás Qué chula de vistas Y si ven la nubosidad Amigos Que ya Van a empezarse A levantar agua Del océano A formar nubes Ojalá Y este año Sea lluvioso Para que Las presas Los ríos Los mantos Acuíferos Que se recupere Si van a salir Amigos Salgan con cuidado Ahorita estos días Todo el mundo Quisiera andar En las playas Otros Descansamos Les dejamos El camino A los que Casi no vienen Casi no van A las playas Entonces Si vas a manejar No tomes Mejor deja A otro Que maneje Y tú toma Lo que quieras Sí amigos Están muy saturadas Las carreteras Simplemente Para ir a Puerto Vallarta Me decían Que de ahí De De Guayabitos Adelante Si es una cola De más de 70 kilómetros Amigo De Guayabitos A Vallarta A Vallarta A Bucería Una fila Enorme la fila Ya nos tocó Una vez a nosotros Sí ¿Cómo no? En el camión ¿Te acuerdas? Pues Había un accidente Y sí que aquí Los trabajadores Los nuevos Las nuevas personas Que viven aquí Les da por hacer Buenas casas ¿Verdad? Saludos A mi gran amigo Armando Núñez Desde aquí Y a mi compadre José Luis Núñez Papá E hijo Papá E hijo Los dos son Profesionistas Nada más el hijo Ahí trabajan Nomás el El hijo Nada más el hijo Ahora Ahí está señoras Miren Qué bonito está Ahí está Mira Ocho titanes Ahorita en este tiempo Amigo Es cuando las señoras En la sierra Tumban las orejas De los Guanacastles Para asarlos Amigo Les prometo Regresar Vamos a volver Para aquel lado De los barrios Que están acá pegados A la cancha Y allá abajo También A la cancha Señores Porque este video Ya está muy largo La vela Y ya nos agarró La vela Exacto Así es de que Amigos Espero les guste Este hermoso video Amigo Manuel Qué te pareció Pocho Me pareció Muy bonito Amigos Que ya está Muy empedrado Porque aquí abajo Hay pura tierra roja Amigos Amigos Y este empedrado Salva a las personas El hermoso video Denle like Compartan Suscríbanse Amigos Suscríbanse Y activen Las campanitas Y además Amigos Cuando lleguen a casa Pagan los datos Pongan el wifi Y pongan a saber Videos Toda la noche Las aventuras De Manuel El Borre Así díganle al canal Hasta la próxima Amigos Hasta la vista Cuídense mucho